¡Hola a todos! Bienvenidos a Martes de Puy y el día de hoy estoy muy, muy, muy contenta de estar con todos ustedes porque el día de hoy vamos a hacer un tutorial. Hoy vamos a hacer sándwich de poni. Sí, de poni. Está bien fácil de hacer, la verdad. Me gustó un montón porque es súper colorido. No tiene ni idea de cuánto me divertí haciéndolo porque estuvo bien chévere, de verdad. Miren, es este, bien bonito, con su quesito de colores. Pues espero que les guste un montón. Los dejo con el tutorial. Ok, lo que vamos a necesitar van a ser chispas de colores, queso, del que tú quieras que se derrita. Puede ser queso de Oaxaca o en este caso yo elegí queso, mozarella y pan. Puede ser como el pan bimbo, haz de cuenta, de ese que yo compré. Vamos a necesitar también pinturitas vegetales de los colores que tú quieras. Y lo que yo hice fue agregarle gotitas de los colores. Elegí color, un rojo, un azul y un amarillo. Pero como yo quería colores pasteles, por eso también le estoy agregando algunas gotitas de la pinturita blanca vegetal para que los colores no sean así como súper intensos y sean como más color pastel. Entonces le agregas las gotitas y lo revuelves muy bien. Te puedes apoyar de un tenedor o de una cucharita para hacerlo e ir revolviendo poco a poco los quesitos. Después vamos a tomar el pan, una de las rebanadas, y vamos a comenzar a tomar el queso y vamos a hacer como una hilerita de color. Y depende de los colores que tú hayas elegido, en este caso, bueno yo tuve tres, vas a hacer tres hileritas de los quesitos diferentes. Trata de no mezclarlos para que cuando se derritan se note la diferencia de los colores y se vea más como arcoiris. Ahora vas a ir a tu estufa y la vas a prender, la vas a poner a fuego lento, medio más o menos, o un poquito más abajo para que se caliente el sartén. Le vas a poner mantequilla en la parte de arriba y vas a dejar que se caliente bien tu sartén. Y después vas a poner el pan. Vas a esperar a que empiece a derretirse un poquito, poco a poco, y después le vas a poner la otra tapita encima y lo vas a voltear. Después de esto, de que ya se está tostando y comienza a derretirse el queso, vamos a proceder a decorarlo con las chispitas de colores. En la parte de arriba ponle mantequilla para que las chispitas se puedan pegar bien al pan. Después toma tu espátula y lo pones en el platito. Y ahora vamos a cortarlo y ¡cha, cha, cha, chan! Veamos cómo nos quedó. ¡Uh! Sandwich Pony delicioso. Bueno, pues eso es todo por el tutorial. Espero que les haya gustado un montón. Que lo hagan en sus casas, que lo disfruten. Y si alguien lo hace, por favor, déjenmelo saber en la cajita de comentarios. No se olviden de darle like al video. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. En todas me encuentran como un atalpuy, sea Twitter, Instagram o mi Facebook. Así que bueno, pues nos vemos el siguiente martes por acá. Los quiero un montón, les mando muchos besos y pues nos vemos el siguiente martes. ¡Bye! Estuvo bien fácil, ¿de qué hacer más?